Ahora tenemos cursos presenciales, bien dirigidos a oficios. Tenemos operario de retroexcavadora con libreta H, operario de autoelevadores, multi-oficios, que es albañilería sanitaria y electricidad, aire acondicionado con refrigeración, tester de software, que es otro curso muy pedido en la zona. Bueno, esos son cursos presenciales, el de software es semi-presencial y después tenemos virtuales, recepción, marketing digital y ventas y auxiliar administrativo contable con programas de memory. Todo eso está empezando ahora entre febrero y marzo, para después seguir con todas las planificaciones de todo el año y estamos trabajando ahora por sectores o sectoriales y entonces vamos a tener cursos de gastronomía, que ya están los llamados para que se presenten las entidades de capacitación en la web, después vamos a tener vinculados a turismo, a hotelería, a construcción y así vamos a estar trabajando todo el año. Bueno, los cupos son grupales, cuando completamos un grupo y vemos si hay mucha demanda, podemos pedir réplica, estamos ya pidiendo réplica para el de retroexcavadora y ya completando casi el segundo grupo. Pedimos también réplica para el de retroexcavadora, pero trabajadores en actividad, porque estos grupos en general tienen prioridad las personas que están desocupadas o en seguro desempleo. También las que tienen el trabajo, ese zafral de un mes o dos, o la changa esa que a veces no es formal, bueno, a esas personas las consideramos como que en el resto del año no están ocupadas y les damos la posibilidad de que se puedan inscribir. Pero también vino mucha gente que está ocupada y que quería hacer el curso de retroexcavadora para mejorar sus posibilidades y entonces pedimos un grupo también para trabajadores activos.